Hola amigos, amigo Kendo y uno los invito otra vez, ahora estamos aquí con nuestro amigo Javier que nos va a explicar la temática de esta ascripción de dinosaurio, la verdad está padrísima amigos vengan y quien mejor te nos puede explicar a nuestro amigo Javier Hola amigos, como están? Mi nombre es Kendo, como dice aquí el amigo enmascarado los invitamos aquí al parque en la Ucalia que venga a disfrutar de los avos tenemos dos eventos simultáneos a la vez, uno es exhibición de dinosaurios que son robots y hay unas chicas que los guían directamente para que les expliquen como están los dinosaurios como se llamaron, etc, etc, y por otro lado tenemos una obra de gran, que también es una obra de dinosaurios totalmente musical, infantil, donde se van a divertir muchísimo los pequeños van a poder subirse al escenario a cantar y a bailar con los actores aproximadamente la obra dura una hora quince minutos y tenemos una promoción, los invitamos para que la aprovechen si ustedes entran en la exhibición de dinosaurios, nosotros aquí a la hora de cálculo estamos en 50% de descuento, a los niños en gran gran, así es que anéguense y aquí los esperamos, aquí en Parque Naukali ciclines de semana, sábados y domingos tenemos tres funciones, 12, 2 y 4 de la tarde y exhibición de dinosaurios escuadra de corridos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde pues ya vieron amigos, no se pierdan esta gran exhibición de dinosaurios amigos que tuvieron los super aquí en Parque Naukali, nos vemos ahí en la máquina amigos les habla su amigo Kendo Jr. esta es una experiencia bien padre, estamos aquí en la exhibición de dinosaurios parque Naukali amigos que les habla su amigo Kendo Jr. esta es una experiencia bien padre, estamos aquí en la exhibición de dinosaurios parque Naukali aquí están en tiempo de vacaciones, venganse a dar una vuelta, está padrísimo continuamos con nuestro recorrido en la parte de Cian Fuentes tenemos a lo que es a Parque Naukali el dinosaurio, el dinosaurio es la cabeza demasiado grande, tenía más de 20 centímetros de sueto se pensaba que lo utilizaba como un arma de defensa mientras su demás contrita se lo empezaba a romper muchas cosas sin embargo es totalmente de los mitos, ya que su papá ya me estaba enseñando para aguantar una fruta y se podía llegar hasta morir si vamos a tomar alguna fotografía o vídeo de este lado y después nos dijimos que la papá me dejó a mi compañera yo recorrido ¿qué les decían aquí? hola mi compañera, aquí en Manu, les invitamos a que pasen esta buena experiencia aquí en la tarta Naukali entraron y parece que es de 200 pesos para que vengan con su familia a divertirse y para que tengan acceso para que los dijeros canales en la televisora la tarta Naukali la Tarta Naukali pero también les odiaron a la tarta Naukali y se la tarta Naukali y 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